El Grupo Mexicano Maná participará en el Festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en la localidad Hoyos del Espino, en Ávila, España, el 21 de julio próximo. La nueva edición de este festival contará con la participación de tres grupos referentes del rock en español, además de Maná, Tequila y Coque Maya. El show que los tres grupos presentarán en Ávila será Latino Power Tour, que se basa en los grandes éxitos de su discografía. En Músicos en la Naturaleza, Maná ofrecerá una producción que combinará los mayores éxitos de su trayectoria con los últimos temas líderes de las listas musicales del álbum Cama Encendida, galardonado con el premio Latin Grammy. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.